Prefiero aguantar a la gente rara que a la gente molesta mucho. Porque si gente rara y de mundo, gente molesta hay a patadas. Pero es que cada vez, aunque no salgas de casa, no te sientas a ver la televisión y tal la gente molesta por tanto de los cojones. A mí me encanta el ciclismo, la bicicleta. Y me gusta la competición, el deporte. A mí me gustan mucho las grandes cuentas que, precisamente, empiezan ahora. Desde allí, luego en Francia, luego en España, y sobre todo esas grandes etapas de montaña. La pared, el Miderot, la Madeleine, la Ostia. Donde se puede decidir una carrera. Se crea. Empieza la retransmisión a las 11 de la mañana. A las 10 después del terreno, la cosa está creante. Esos hombres han salido 200 kilómetros, llevan 200 kilómetros sobre las piernas. Han subido cuatro puertos de tercera, quinto de primera, cuatro de categoría especial, ocho de primera. Con rampas, peitojo, de 21, de 19%. Técnicos muros. La tensión es tremenda. Las tornadoras son como los 10 señores. Quedan cuatro kilómetros para la cima. Hoy se puede decidir la carrera. El Sevista de Barino en el Buñedón va a entrar en los campos. Se vicio como campeón. La tensión es máxima. Este grupo va a guiar. Se va a desatar la pelé en cualquier momento. La tensión es absoluta. Fíjense cómo está la gente. Llenando el borde del monte. Las furetas. La gente se está echando la carretera. No va a dejar pasar a los ciclistas. Está molestando. Está molestando. No lo dice, pero está molestando. Está molestando. ¡Señores! ¡Para la alta, por favor! ¡Es increíble! ¡No se corta purito! ¡Me sigue! ¡Cuidado, cuidado con la gente! Y la gente se está tocando con los cuajones. ¡Una baterita electrónica! ¡La bandera de Astoria! ¡La bandera del Cádiz! ¡La bandera de Croacia! ¡Métete en la puta barra de la gente, joven! ¡Y déjame andar en bicicleta, hostia! ¡Dejen de la calle que se vio a caer! ¡Estalco, estanco! ¡Que se cuidao, cuidao, señorarrador! ¡No! ¡Que la juega es la carrera! ¡Cuidado que si los días se caen! ¡Joder! ¡Van así! ¡La bandera ya es así! ¡Y la gente la hace así! ¡Y ustedes están con la puta baterita de lácteos! ¡No hay así todo! ¡Van! ¡Quítate la bandera! ¡Que no veo el joder de la madre! ¡Me queda hostia! ¡Y viene la bandera! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Ven el mar! ¡Que maldía curva, joder! ¡Estalco, molestar! ¡Bueno! Pues de toda esa gente molesta, hay un hombre que se considera el rey de la gente molesta. Y entonces molesta pero, vestido de león. Se compra un traje de licra, le pone cuerpos, un rabo de dos metros, que se le puede campear los raros de la bicicleta, y sale aquí con una panza con un cimiento de la hostia, gritando a la ciclista. ¡Oye, olé! ¡Oye, olé! ¡Oye, olé! ¡Oye, olé! ¡Oye, olé! Y es que yo no sé que tengo que pedalear. Te vas a venir, señora, a hacer una carrera. ¡Yo sé que tengo que pedalear a las primas caesas, pero no puedo, hostia! Aunque me grites y me digas a leer, me estás molestando, joder! ¿Quién puede ser traigo de puta, para bajar a la ciudad, al puente de la ciudad, y te hagas, dame tres metros de licra, que me voy a hacer un caje de bebé, va a tocarle los cojones en los centros. Y hay gente peor. O sea, la madelé, lloviendo, una mierda, yo no sabía ni el editor, de no hacer la retransmisión. No se veían ni los orzales, toda la retransmisión desde la puta cima, solamente enfocada en los cien últimos metros. De repente, ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el cientista! ¡No se veían los sal! ¡No se veía nada! Y de repente, aparecen entre la mierda, tres tíos gordos en pelotas. ¡Desnudos! lloviendo de la hostia, que acercándose al cinquista, con sus piolas peligrosas, que en vez de darle de maniá, fuertes de maniá, y detalles, hay gente con cerveza, y echándole agua por aquí, para refrescarlo. ¡Pagao el tío! Es como lloviendo toda la puta y tal, cuando es el mundo que ha transmitido, y le echa agua en la cabeza. ¿Para qué? ¿Para qué? Para molestar. Y quiere que los vea todo el mundo molestando. Esas cosas, me joden muchísimo. Sufre en mi casa, digo, ¡Quítate de hijo de la camputa! ¡Aquí está teniendo el martes! ¡No le dices a la tele! 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 ¡No me joden madre! ¡No le dices a la tele! 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 Gracias.